Increíble, realmente increíble lo que ha hecho esta noche el Real Estelí, porque le ha ganado 2 a 1 al América de México. Escucharon bien, el América es el mejor equipo de CONCACAF, el equipo más ganador. No hay duda de que el América es el mejor equipo de CONCACAF y el Real Estelí le ha ganado. Una noche histórica para el club nicaragüense. La verdad que un partido que en el primer tiempo quizás no lo jugó tan bien el Real Estelí. El América tuvo algunas ocasiones de gol. Y hay que destacar la gran actuación del portero Douglas Forbiz. La verdad que increíble actuación del portero, las atajadas que ha hecho. Y yo quiero destacar a Bayron Bonilla. Ya lo había mencionado antes que era el jugador que había que ponerle atención en el Real Estelí. Un futbolista buenísimo, de muy alto nivel. Yo creo que Bayron Bonilla podría jugar bien en la Liga MX. Y él es el que genera el penal ahí empezando el partido. Y la sangre fría de Bayron Bonilla para tirar ese penal al estilo Panenka. Aquí les voy a dejar un video para que lo veamos de cómo ejecuta ese penal de gran forma. La verdad que la confianza que tiene que tener un futbolista para hacer eso es de respetar. Y luego él pondría también la asistencia para el 2 a 0. Y bueno, el primer tiempo como les dije, el América tuvo ocasiones de gol. El América no ha jugado su mejor partido. Hay que reconocerlo. Pero en este momento no quiero mirar lo que hizo mal el América. Yo quiero destacar el vigor de este equipo nicaragüense. Quiero destacar la entrega de este equipo. Lo que han podido lograr. Le ganaron al Olympia, le ganaron al CAI de Panamá, le ganaron al Zapriza. Y ahora le ganaron al América. Entonces esto es algo increíble, histórico para el fútbol nicaragüense. Y que lo celebre el Real Estelí. Llegará el momento de analizar lo que hizo mal el América. Porque la verdad que no hicieron un muy buen partido. Pero esta noche es del Real Estelí. Entonces hay que darle sus méritos por lo que han hecho esta noche. Entonces un saludo a todos los aficionados del Real Estelí. Espero que disfruten muchísimo esta victoria. Porque la verdad que se lo han ganado. Tienen un equipo muy bueno. Tienen un porterazo. Tienen un futbolista como lo es Byron Bonilla. Un futbolista de muchísima calidad. Y creo que eso es de celebrar. Y este... Bueno. A ver cómo les va el partido de vuelta. El partido de vuelta sí será más difícil. Porque yo creo que ahora sí el América va a tirar toda la carne al asador. Van a estar todos los titulares. Porque necesitan revertir ese marcador. Entonces, ahorita a celebrar esta victoria. Y luego pues a preparar ese partido de vuelta en México. Y por su parte el América la verdad cometió bastantes errores. Fue una pésima noche para el América. Y se termina el invicto del América. Yo no me acuerdo ya cuántos partidos. Si eran unos 30 o quizás más. Alguien me lo puede comentar abajo cuántos partidos eran. Pero el Real Estelí ha sido el equipo que le quitó ese invicto. Entonces, muchas gracias por mirar el video. Espero que les haya gustado. Denle like. Comenten. Suscríbanse a mi canal. Y por ahí nos vemos en el siguiente video.